Siempre me ha costado entender el concepto de malo. Es como escribía todo el mundo a mi familia, así que esa palabra fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Veréis, la vida es corta y difícil, y casi todo el mundo hace todo lo posible para arreglárselas lo mejor que puede, incluida la gente que no hace presión. No he encontrado nada, tío. ¿Eh, sí? Ya la veo, ya. ¿Qué cojones hace fumando, tío? ¿Qué hace con un piti? No, es para el mono, no me lo estoy fumando. Haz lo que veas, ¿este qué? Vaya puta movida, colega. La puta bolsa en la cabeza. Es como un cero, tío. ¿Te acuerdas la peli que vimos de Netflix? De cómo hacían las muñecas. Sí. ¿Cuando aún están sin pintar? Sí. Parece eso, tío. Fua, qué puto asco me doy, tío, haciendo esto. Desde que todo se fue a la puta mierda, y encima desde que sabemos lo que sabemos, es como si de repente se nos ha activado un puto interruptor, tío. Bueno, se nos ha tenido. Que nos capacita para ser unos putos mierdas. El interruptor se ha tenido a los tíos porque viene a un bebé. Eso es lo que hay. Antes, en tu mundo idílico, donde tú tenías su trabajo, eras fijo, yo igual, todo fenomenal, éramos buenas personas. Nada, tenía un curro de puta madre, tío. Estábamos los dos solos. ¿Vale? Que es que no soy lo que te voy a hacer a tomar por culo. Es que además viene alguien más, ¿sabes? Y no hacemos nada, loco. Vamos tirando, pillando... Ya, pero... ...peño así como si fuera puta basura. Ya, pero el mejor es tú que ser el de la bolsa, tío. ¿Qué prefieres? ¿Ser este, con la bolsa en la cabeza? ¿O ser nosotros? Yo prefiero ser nosotros, ¿eh? Antes que llevar la bolsita en la cabeza. ¿Lo coges ya y nos vamos o qué? Estoy cansada, tío. Siempre con la misma mía la que estoy. Pero no me acostumo. Te la acostumbrate y ya. Perdón. ¿Me echas una mano? Yo te lo levanto de atrás. La dosis. ¿Lo tienes? Pero es lo que hay. Yo siempre pienso si es alguno de nuestros colegas. Puede ser el Dani o el Frank. Vete a saber quién sabes, pero... Puede ser algún colega o algo, tío. Ya, pero nuestros colegas ya no sabes dónde están. Deberías dejar de pensar esas cosas. Piensa en lo que viene. ¿Qué pasaría si fuese nuestro hijo? Yo juro por lo que más quiera... Que si alguien alguna vez... Piensa ponerle la mano encima de nuestro hijo. Te juro que lo mato. Y tú igual. No, claro que igual. Pero eso es lo que tienes que pensar en el futuro, no en lo que puede ser. No, no, no quiero pensar en eso. Ya tienes demasiadas cosas que pensar. ¿Has pensado en qué harás? ¿Cómo pillaras a la peña cuando tengas una barriga así? No, la punta era así o así, pero sería más capaz de estar aquí. Como en todo. Eh, 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 eh. Conduzco yo. Mi padre siempre decía que había hecho un montón de cosas de las que no se sentía orgulloso. Pero mi madre siempre decía que uno es mejor que sus peores tres días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.